Un nuevo enfrentamiento entre panistas y priistas provocó movilización de diferentes corporaciones policíacas en el centro de la capital del estado. En esta ocasión, quienes encabezaron la trifulca fueron la diputada panista, Silvia Garfias Zedillo y el exdiputado del PRI, Tagosam Salazar Imamura. La noche del jueves, un grupo de panistas arribó a la empresa denominada Promomex, propiedad del priista Salazar Imamura, donde había una concentración de personas, presuntamente vinculados con el PRI, que a decir de los panistas, estaban en un acto proselitista con varios candidatos de la Alianza Aguascalientes Grande y para Todos. Garfias Zedillo llegó acompañada de un grupo de jóvenes que empujaron la cortina metálica del negocio, lo que provocó que varias personas, entre ellas mujeres, personas con discapacidad y niños, salieran del local para enfrentar a los panistas. El enfrentamiento provocó que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dispusiera del helicóptero Águila 1 para patrullar la zona, además de varias patrullas de la Policía Estatal. Garfias Zedillo aseguró que en el local había un evento proselitista en donde había candidatos del PRI, versión negada por Salazar Imamura, quien aseguró que en el lugar se festejaba el cumpleaños de uno de sus hijos. Varios acompañantes de la panista fueron detenidos acusados de allanamiento. El miércoles pasado, otros diputados, Jorge López, diputado federal del PAN y Norma Aguil, diputada local del PRI, se liaron a golpes en una batalla campal luego de que los panistas también acusaran de que los miembros del PRI repartían despensas en la comunidad Vista Alegre. Pase, yo nada que ver con mi negocio. No, a mí me rompió toda mi fuerza. ¿Qué hago? ¿Los del PAN? No, yo estoy de conmigo, ustedes. No, yo estoy de conmigo, ustedes. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Quítaselo! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Vámonos! ¡Órale, vámonos! ¿Cómo va? ¡No es cierto! ¡Tú eres la del pedo! ¡Tú eres la del pedo! ¡Tú eres la del pedo! ¡Tú eres la del pedo!